¡Qué torneo, amigos! ¡Qué torneo, amigos! ¡Qué torneo! La victoria de River en la mismísima bombonera no hace más que animar un poco más el maravilloso clausurro que estamos viviendo. ¡Arrancamos este deportivo de la única manera posible! ¡El Súper Clásico Opiniones! ¡Qué clásico estupendo, Fernando! Para mí fue una delicia, para los ojos. Por lo bien que jugó River. Porque jugó el bombón de Maxi López, esos pelos rubios al viento, esa juventud. ¡Qué envidia! Lo que daría por ver esa cabellera rubia a la altura de mi vientre. ¿Entendés lo que quiero decir, Fernando? El país te entendió, bambino, pero nombraste a Maxi López, quien fue la figura del cotejotano. Sí, chiche. ¿Crees que fue importante el cambio de Maxi López por Salas? ¿Y si? Siempre es importante cuando se cambia a un jugador de primera por un exjugador. López fue magnífico, a diferencia de Boca, que estuvo perdido durante los 90 minutos. El equipo del Virrey estuvo desconocido, Fernando, desconocido. Justamente de eso me gustaría hablar. ¿Podían resumir en pocas palabras por qué perdió Boca? Schiavi. Bueno, tampoco era cuestión de ser tan escueto, ¿tano? ¿Podés decir alguna palabra más? Bueno, Rolando Schiavi. Bueno, veo que no te gustó su actuación. ¿Y el referee? ¿Qué les pareció la actuación de Pesota? A mí me parece que referió bien. A mí también. La gente de Boca le criticó mucho a Pesota la expulsión de sus dos jugadores. Al equipo del Virrey lo perjudicó mucho las rojas a Calvo y Thelves. Tal vez, pero mucho más lo perjudicó la no expulsión de Schiavi. Pero el colorido del partido fue antológico, Fernando. A mí me emocionó hasta las lágrimas ver un marco así, tan espléndido, de dos hinchadas colosadas. Y la gente quedó afuera, bambino, ¿eh? Es que la fabulosa bombonera ya le quedó chica a Boca, Fernando. Hay más hincha que lugares disponibles. Igual eso me parece que va a cambiar después del partido del domingo. ¿Qué sabés que nosotros no, Tano? Y con la cantidad de piedra que picaron los jugadores ayer en el partido, ¿les alcanza para construir un estadio del tamaño del Maracaná? No sea tan duro, Tano. ¿En serio le parece que Boca jugó de forma tan rústica? Y alguno más que otro, Fernando. Es que ya me de tanto darle al pico, sacó más brazos que Schwarzenegger. Apurate, lechonazo, y poneme al aire antes de que los sedantes me dejen estúpido. Armando, ¿vos? ¡Con nosotros a Marvide! ¡Aplante, corto animado! Armandito, antes que nada me gustaría preguntarte algo que nos interesa a todos. Yo de más vuelta y preguntá, Sergio. Me gustaría que nos cuentes cómo estás. Y hoy, chocho de la vida, ¿cómo querés que estés? ¿Y por qué estás tan feliz, fenómeno? ¿Y por qué va a ser? Por el baile que le dimos ayer a la gallina. Después de esto, a Strada tiene que renunciar. Perdóname, Armando, pero creo que estás equivocado. ¿De qué hablaste, Tano? Que ayer perdieron. El partido terminó 1 a 0 para River. Ah, ya me parecía a mí que Cae me estaba macaneando para hacerme sentir bien. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Y me dijo que Boca había ganado 3 a 0 para tenerme tranqui y que el corazón no me labure de más, ¿viste? Pero, fenómeno futbolístico, ¿vos no pudiste ver el partido? Y no, porque me dejaron atado en un cuartito y se olvidaron de soltarme. Me pasé como 3 horas gritando como un desaforado para que me oyeran. Bueno, si querés te podemos contar algo de lo que ocurrió en el Clásico, así podés opinar. Y vos opinar igual, pero dale, tirame un poco de letra, así no estoy tan en bolas. ¿De cuándo entonces que el partido se piñó cuando echaron a un jugador de Boca? ¿A quién echaron? A Calvo Armandito, lo expulsaron a poco de comenzar el segundo tiempo. Que diga la verdad. ¿Cuál verdad, nene? Que el pibe se hizo echar porque estaba llegando tarde al show que tenía que dar en la inauguración de un pub gay. Apareció en el escenario en Colalés y un talo en las aires. ¡No, detenemos el publicado! Calma, por favor, silencio. ¿Por qué no hablás vos? A ver. Armando, yo quiero saber un poco de vos. Contame cómo estás. Bien, ahora estoy bien. En esta clínica estoy mejor que la suya argentina. Lo decís porque estás en una zona más salada y tranquila. No, lo digo porque acá las enfermeras están más predispuestas a los favores por plata. Anoche tuve una orgía bestial con tres y se me pará el cuore cuatro segundos. Esto último que estás comentando es revelador y te puede traer problemas con algunos comentarios que puedan llegar a hacerse. ¿De quién estás hablando? De los periodistas, Armando. Pero a ellos le toman la leche al gato, le tiran maíz pisingayo al hincha de boca jodón, le revolean patadas al defensor de boca a Picapedrero, le emulan la carrera del turco asada al chileno Salas. Armandito, fenómeno, quiero llevarte nuevamente al superclásico de ayer. Y bueno, dale, pregúntale una vez. ¿Qué te pareció el árbitro del partido? Y no sé, ya te dije que no lo vi. Te cuento que por momentos se lo vio un tanto nervioso, nene. Claro, pero no estaba nervioso por el partido. ¿Ah, no? No, estaba nervioso porque había mucha policía alrededor y tenía miedo de que lo fueran a buscar por lo que había hecho la noche anterior. No puede ni hablar con los calmantes, ¿pero qué había hecho, Armandito? Salir a patotear con el grupo de skinheads que lidera. No. Suelen salir todos los sábados a patear cabezas y a pitar esvásticas por las paredes. No, no. Misma actividad que practican. Pelé, Abelance, Blatter, John Secadán, Noemí Allan, Jorge Dorio y el cola fácil de Nick Faldo. ¡No, animal! ¡No, no, no! Nick Faldo, el golfista. El golfista, Nick Faldo. Sí, sí, es el mismo. Nosotros nos vamos ya mismo a una pausa, pero ustedes deben quedarse ahí porque aún hay más. Cuando volvemos les contamos qué actividad va a elegir Cassini cuando se dé cuenta que ya no puede ganar los partidos. Hablando enseguida. ¡Volvemos!